hola chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de wildrefa que les habla su amigo after bueno chicos tenemos bien interesante sobre parte lo que será el evento del día de mañana con las recompensas vamos a hablar un poquito al respecto de lo que se viene y también algunos rumores que están dando vueltas del parche 5.2 ojito ahí bien lo primero es que bueno parece que el evento de mañana tiene distintos tipos de recompensas no sabemos realmente con exactitud no cómo va a funcionar porque cada día rayo presenta algo nuevo lo primero es que vimos son estos tres cupones de skins más una chuchería más un estandarte de batalla luego también vimos los cofres de la fortuna que se presentó salió un evento en el juego todo el mundo se confundió pensamos que estaba disponible en un book no sé lo que sea y bueno en caso de que esos cofres la fortuna se den al menos cuatro como se presentó ayer ese pequeño mini evento que los regalen bueno sería obviamente lo mejor del mundo porque son cofres que ya les presenté en el canal y dije que tiene buenas recompensas y que no estaría nada mal en caso de que no sea gratis y realmente los cofres de la fortuna sean por gacha porque si compras artesanía o por lo que sea bueno ya estaríamos hablando de otra cosa completamente diferente también tenemos el libro de mente de cuentos de caligrafía que tiene pinta de ser algo similar al evento de mascotas que tuvimos hace un tiempo no sé si recuerdan que como que invitabas amigos ibas progresando no media que cumpleas misiones y sumando puntos y desbloquea ciertas cosas bueno parece ser que va a ser algo similar con el tema de las mascotas porque presentaron nuevas mascotas para lo que sería el 5.1 a y bien el día de ayer realmente también nos mostraron otra parte que pienso que estas recompensas 11 recargas white course porque eso menciona también las notas del parche no tenemos realmente un cupón de descuento para la skin de vex colita algodón recuerden que la gente también saldrá el día de mañana metemos un pincel que esto realmente será la llave no que vamos a utilizar realmente para abrir cofres de gacha de caligrafía y tenemos dos cupones más de skin uno de 360 white course y uno de 490 white course este último no vendría nada más realmente me parece que casi 500 white course no de descuento pero en skin se puede aprovechar bastante bien no está nada mal pero bueno ya veremos no como sucede si realmente son si recargas y todo el tema igualmente si tienes el cupón tienes que recargar para comprar cualquier cosa no pero bueno lo cierto y para aclarar esto por las dudas que ya hubo gente que me pregunto recuerden que los cupones se pueden aplicar realmente uno por la compra que es esa por la skin que es a sacar no es que pueden ir sumando ahí todos los cupones y ahí y bueno que la gente termine saliendo casi que 90 o el 100% gratis así no funciona no es uno por skin ahora bien es cierto que el día de mañana se hablará realmente todo lo que veremos como tal del evento seguramente se traen muchas cosas por lo visto no va a ser una locura de cosas de skin de cosas que van a salir así que mañana les hará un vídeo con toda la información del artículo cómo se presenta el evento qué es lo que es gratis qué es lo que ahí se recarga o sea como realmente va a funcionar todo ahora bien hablemos del parche 5 puntos que seguramente esto le interesa mucho más a ustedes porque según rumores anima squad sería la temática del evento mitad de año para lol de pc y ustedes me preguntarán qué tiene que ver wild rift de pc con nosotros y es que normalmente siempre compartimos el evento de mitad de año con pc no como sucedió el año pasado con soul fighter no sé si se recuerda así que bueno para este año se espera que pc saque skins de serafine zoe yumi leona y otros campeones que han todavía no sido revelados serafine y zoe tiene sentido no para calmar un poco la polémica las skins de wild rift que no llegan a pc y en nuestro caso deberíamos tener skins de campeones diferentes al igual que el año pasado con sorvete recuerden que sacaron realmente campeones distintos de vez sacamos nosotros los nuestros y aunque bueno este año también detrás el wild rift trajo algunas skins no para lo que fue el 5.1 pero bueno eso es otro tema ya no lo cierto es que debería ser algo por el estilo no debe ser algo por el estilo así que lo que yo pienso que va a ocurrir es que quizás veamos un poquito más de rumores a menos estos días de pc más de pc que de wild rift porque recuerden que las filtraciones igual que se están manejando un poco diferente a como veríamos no a la velocidad que veríamos en los últimos parches pero bien les puedo decir algo más les puedo comentar algo más vamos a llamarlo un rumor vamos a manejarlo de esa forma un par de rumores realmente que tengo espera por supuesto que se confirme esta información en china no de lo que será el parche 5.2 pero lo cierto y lo que se menciona es que no debería ser una versión temática de región no como en el parche actual que tenemos que todo está enfocado en isla de la sombra no en el lore y la de la sombra los tres campeones son de la misma región o sea parece ser que el 5.2 no tendrá una temática de región única vamos a llamarlo así y bueno en ese caso de esto ser cierto por supuesto tendríamos que tener en cuenta que por supuesto los tres campeones que veremos para esa versión no van no provienen de una sola región sino que provienen de diferentes lugares de runaterra así que es lo que se está mencionando por ahora conmigo es un rumor tómenlo como que estamos charlando aquí entre nosotros y es algo así y bueno de esos tres campeones que veríamos no en el parche siguiente uno de ellos uno de ellos es un campeón popular los otros dos no están nada mal los dos no estarán mal pero uno de ellos uno de ellos es popular como digo como digo tómenlo con calma tranquilos yo no les menciono toda la info que se completa porque simplemente espero que salga en china y después charlamos después charlamos y ya así más concreto por supuesto les traería todo así que bueno eso es al menos lo que se menciona lo que les puedo comentar por ahora conmigo en caso de que esto se confirme más adelante ahí sí les voy a poder realmente hablar con más libertad con más exactitud y bueno comenzaremos realmente todo aquí en el canal igual todavía falta para el parche 5.2 porque recién vamos cerca de la mitad de lo que sería realmente el 5.1 así que no todavía queda tiempo no así que bien chicos esto sería realmente todo por ahora espero hasta el vídeo como siempre aquí les habló su amigo after nos vemos en la próxima y hasta luego